Sabe cómo le va, sabe que ha podido crecer con Perla Negra y no tiene que hacer otra cosa que contarle al vecino qué es lo que les pasa a ustedes. Entonces, a partir de que la gente también comience a notar lo que se puede lograr con Perla Negra y en serio que hemos cambiado la vida a la gente, a mucha gente, pero literalmente ha cambiado la vida. Cuando quieras hacer un reportaje a la señora gerente, te puede contar una historia de vida. A mucha gente, eso es lo mejor que tiene Perla Negra, el hecho de poder cambiar la vida a la gente y que estamos trabajando para eso y hasta ahora, gracias a Dios, nos va muy bien. Y nos va a ir mejor seguro a todos, así que muchísimas gracias. A vos y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, un placer enorme. Y vamos ahora a depender del señor Guillén, a ver, vamos a dirigir una música hermosa para toda esta gente que está acá. Veo muchísimas caras conocidas que no son líderes, pero que vinieron a acompañar a Perla Negra, Graciela, Martita, Gonzalo de ACB Producciones. Ahí estás haciendo unas tomas Alberto, Rosy de Yus, otra empresa. Pero bueno, gracias por estar y por acompañar a la gente. Y con excelente música vamos a presentarlas a ellas, ¿sí? Unas divinas. A ver estas modelos profesionales, tus humanas. Adelante, Xiomara, Juárez Campos. Silvia Torrazo, Mila Vecano. Acá dos pollas que han sido. También, Posa Torraga, Césica, Césica Arronós y Agustina Figueroa. Vamos a mostrar todas estas pollas hermosas de acero, que es una ciudad lisa, con piernas, de colores, que van desde el cuarzo. Cuarzo teñido a matizas, árbol de la vida. A ver, chicas, la mostramos un poquito, por favor, por la pajarela imaginaria. Bien, Xiomara, vamos a mostrar a las personas que llegaron un día hasta acá. Hasta el evento de Parla Negra, en el colegio médico. Quizás algunos se quisieron quedar en casa, pero otros no. Vamos a acompañarnos a estar con esta propuesta. Cosas hermosas, bueno, diferentes formas está este catálogo nuevo, ¿no? Bien, se sonido conmigo. Cuántas veces nosotros que dice, se que son el sonido del alumno, del alumno, del alumno. Bien, se son los diferentes asesinados de la naturaleza. Bien, se son los diferentes asesinados de la naturaleza.